El tratado no impide el que se evite en México la corrupción. No hay nada que tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los usuarios, de los consumidores. Lo que prevalece es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario público. Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores. Es un acto de corrupción. ¿Cómo es posible que Oxxo pague tres veces menos por la luz que lo que paga una familia en México? Entonces, la reforma que se está proponiendo es para que se corrija todo eso que se hizo de manera facciosa. Es una vergüenza que los medios de información actúen sin objetividad. Los medios de información porque se requieren para manipular, para engañar, para mantener sofismas, mentiras. Luego se requieren también a los intelectuales para poder convertir en teoría toda esa retacería de mentiras. No estamos en contra de los empresarios, al contrario. Imagínense si no hacemos nada, si nos quedamos con los brazos cruzados. La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Y se apoderan por completo del mercado de la electricidad. Los de Iberdrola. ¿Cómo se va a desarrollar un país si la energía eléctrica es cara? ¿Cómo se desarrollan las industrias? Si los costos de energía eléctrica están por los cielos, ¿cómo competimos? Entonces, la reforma eléctrica no contraviene el tratado. Al contrario. Es para que México tenga todavía más ventajas comparativas. Para que lleguen más inversiones. Y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz. Se violó la Constitución porque se reformó una ley secundaria para entregar concesiones desde Salinas. Entonces, para eso es la reforma. Decirle a la gente que tenga confianza. Es para salvar a la Comisión Federal de Electricidad. Y para que no se padezca de apagones, de tarifas altas. Para que se proteja la economía popular.